Ah No, yo no venía a pelear ¿Qué? Creí que me ayudarías a pasar por el infierno No, soy un poeta solamente Realmente solo venía a guiarte espiritualmente, tú sabes No me vas a ayudar a pelear, son dos Y yo soy uno Sí, pero tienes una ametralladora Esto No sirve La tengo pegada a la espalda, ¿sabes? ¿Por qué razón es eso? No sé ¿Por qué habría de contestar ese tipo de pregunta tan estúpida? Ni siquiera me vas a ayudar Claro, yo estaré siempre detrás de ti Además olvidaron que mi mascota escupe fuego ¿Fuego? Virgilio, ¿escuchaste? Virgilio Vir... ¡Maldito poeta marica! Demonios, supongo que me tendré que enfrentar a esa cosa solo Bueno Si mi destino es caer Entonces que venga Lo espero con los brazos abiertos ¡Fuego! TV Electro Aquí estoy amigo Te dije que nunca te iba a abandonar Aunque sea con solo apoyo moral Pero de cualquier manera estoy aquí Gracias Gracias Peor es nada Ok Aquí vamos Comiencen el duelo idiotas ¿Qué? Demonios Vaya Tendré que saltar Prepárate a morir parte buena ¿Qué pasará? Descúbralo en el siguiente episodio Que empieza ahora mismo Al fin he ganado Lo he vencido Sin ayuda de aquel Kraken Por mi solo lo vencí Ahora No hay parte buena Solo la mala El quemado No 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 Murió No serví de nada Soy un fracaso como guía ¿Está bien? Creo que sí No se preocupen Yo vigilo Está todo bien, ¿verdad? Sí Sigue vivo Ey ¿Alguien tiene poderes curativos? Yo Tranquilos Aquí vengo Está inconsciente Pero podemos salvarlo ¿Dónde estoy? Creí haber muerto Nada más lejos de la realidad Te salvamos ¿Quiénes son todos ustedes? Somos tus yo Somos de alguna manera enviados divinos Te veníamos a ayudar Tu parte maligna es demasiado poderosa Y muy viciosa Por eso Nosotros somos como los ángeles Que habitan dentro de ti Entonces ¿Vienen a ayudarme? Sí Se podría decir No creas que es injusto Somos Uno Dos Cinco Cinco contra uno Pero esa persona Esa parte maligna Tiene el poder de cinco personas Vaya Qué curioso Cinco contra cinco Eso Entonces lo hace Justo Sí Vamos a acabar con Ey Acá ¿Qué? ¿Sigues vivo? Ese golpe mortal Nadie podría sobrevivir a él Demonios Una luz divina No Uno Dos Sí Lo hemos logrado Vencerá el bien Tres Lo hemos logrado Al fin Amigos 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 ¿Dónde están? Ah Tienes tanto que aprender Realmente no había nadie Nadie La única persona que estaba ahí Enfrentando A su yo negativo Eras tú Los demás eran creaciones tuyas Tú lo lograste Y solo tú ¿Significa que nadie me ayudó? Exacto Nadie te ayudó Después de todo La bondad siempre prevaleció Vaya Es un alivio Después de esto ¿Qué hacemos? No sé ¿Qué sigue después de haber acabado con el mal? Amigo Soy un poeta No soy adivinador del futuro Se supone que tenías que saber Eras un enviado divino Ah Sí Pero A mí no me dijeron nada Soy un empleado de bajo rango Has de saber A nosotros no nos dice nada Bueno ¿Quieres ir por una soda? Vaya Vamos ¡Gracias!